Para este año nuevo 2020, los Sedutubers tenemos un mensaje para ti. Te deseo ver una sociedad con menos carencias económicas y con los recursos necesarios para tener una vida digna y de calidad. Para este año 2020 deseo que todas las personas tengan comida en su mesa. Te deseo que chicos y grandes gocen de bienestar y salud. Te deseo que nunca falten los recursos y la curiosidad para aprender más. Te deseo una mayor igualdad de género en el mundo porque se necesita. El ejército de Animalitos Bebé y yo deseamos que siempre haya ríos limpios y libres de inversión privada para poder beber, refrescarse, no ser asesinados por defender la soberanía del bienestar y nutrir a todos los ecosistemas. Deseo que todos tengamos acceso a energía limpia, renovable y segura. Transformando así, vidas, economía y el planeta. Para este 2020 deseo que veamos el crecimiento económico no como la directriz de nuestras acciones, sino como un componente más de un crecimiento integral. Deseo que la innovación en tecnologías e infraestructura tome en cuenta al medio ambiente y a todos los sectores sociales. Esto corresponde al objetivo de desarrollo sostenible número 9. Deseo que haya una mayor armonía entre los países del mundo. Deseo de todo corazón que las ciudades sean más seguras e inclusivas y estén más conectadas con el medio ambiente. Y deseo que encontremos más valor en las conexiones humanas y en la naturaleza que en el consumo desmedido de productos. Deseamos que todos comencemos con el pie derecho los acuerdos globales para combatir el cambio climático, correspondiente al objetivo de desarrollo sostenible número 13. Además, luchemos por más cielos oscuros y menos contaminación lumínica. Este 2020 recuperemos las estrellas. Para este 2020 deseo que los ecosistemas marinos no se vean afectados por las actividades humanas. Te deseo que podamos encontrar mejores formas de cuidar y respetar la vida y la diversidad en ecosistemas terrestres. Te deseo que encontremos paz dentro de nosotros mismos y como sociedad. Te deseo que estos deseos... Deseo que estos deseos... Sí, deseo que estos deseos resuenen entre todos nosotros para unirnos y cumplir objetivos comunes como humanidad. Te deseamos un feliz y sustentable 2020. ¡Feliz año nuevo! Estos 17 deseos fueron creados a partir de los objetivos del desarrollo sostenible, que son los lineamientos principales que guían los esfuerzos de todos los países hacia un mejor futuro. Así que te invitamos a que pienses en la importancia de cada uno de ellos y reflexiones cómo tus acciones y las de tu comunidad pueden ayudar a hacer un mundo mejor. Muchas gracias a todos los Edutubers que participaron en esta colaboración. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y feliz año 2020. ¡Gracias!